Saludos, lunes 26 de agosto de este año 2024. La noticia más importante de este inicio de semana, sin duda, ha sido el comunicado que publicó muy temprano en la madrugada en su cuenta en X, Juan Carlos del Pino, rector principal del Consejo Nacional Electoral, quien rompió el silencio en un extenso comunicado en su cuenta en X, expuso irregularidades ocurridas durante el proceso, lo cual derivó en una pérdida de confianza. Pero quizás lo más polémico de ese comunicado es que el rector explicó que decidió no ingresar a la sala de totalización y no asistir al anuncio del primer boletín de resultados ante el desalojo de testigos en centros electorales, la falta de transmisión del código QR y la falta de solución efectiva del presunto hackeo, hackeo del cual fue informado apenas a las 9 de la noche de ese domingo 28 de julio. Del Pino dijo que no asistió a la proclamación de Nicolás Maduro un día después de las elecciones por su desacuerdo con la falta de transparencia en el proceso electoral. El diputado Diadoo Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, calificó a Del Pino como traidor. Además señaló que se reunió en Colombia con el jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, en una casa que supuestamente le asignó la embajada de ese país al rector del CNE para montar una nueva olla sobre Venezuela. Y la líder de la oposición, María Corina Machado, escribió hoy en su cuenta en X del Partido Voluntad Popular que el final del régimen del horror se acerca, pero antes nosotros vamos a cobrar nuestra victoria. Luego en su cuenta en X convocó para este miércoles 28 de agosto a una concentración en Caracas a las 11 de la mañana, así como en varias ciudades del resto del país. Y el Consejo Nacional Electoral también emitió un comunicado la mañana de este lunes indicó que en el lapso de la ley cumplirá con la orden de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que les exhortó a publicar los resultados definitivos del proceso celebrado el pasado 28 de julio. Por cierto, informó que ya el portal web estaba activo, sin embargo yo he intentado toda la tarde entrar y no ha sido posible. Y mientras todo esto ocurre, en materia electoral, el portal web Diario Nacional publicó hoy que desde la mañana del domingo 25 de agosto se registró la llegada de varios autobuses al centro de formación del hombre nuevo libertador en Carabobo, lo que comúnmente o popularmente se conoce como la cárcel de Tocullito. Llevaba más de 120 personas detenidas en el contexto post-electoral en el Estado de la ARA y en ciudades como Puerto Cabello, Nahuanagua y Valencia. Hasta ahora no hay una información oficial con respecto a este supuesto traslado de detenidos. Muchas gracias y recuerde, arriba lo somos y en el camino andamos.